hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente al canal para los que no me conocen mi nombre es andrea y en esta oportunidad les vamos a contar cómo hacer para aplicar a la visa de turismo así que si están en ese proceso no se pueden perder este tutorial desde ya les pido por favor no olviden de suscribirse darle like activar la campanita y dejar sus comentarios los dejo con el tutorial espero que les sirva hola a todos ya nos encontramos en la página del gobierno de canadá como pueden observar vamos a colocar también el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan ingresar apenas terminando observar este tutorial y bueno básicamente vamos a explicar el paso a paso de manera muy ordenada de cómo aplicar a la visa de turista para ingresar a canadá entonces una vez que ingresan a esta página bajan el cursor sí y lo primero que hay que averiguar es si necesitamos pasaporte o no para ingresar a canadá entonces vamos a dar clic en visit se abre otra pestañita visit canada bajamos el cursor y acá hay una opción que es importante revisar antes si quiere ingresar la solicitud del de la visa no entonces vamos a averiguar si realmente requerimos visa o no hacemos clic acá y van a ver una serie de preguntas que tenemos que responder para que canadá determine si necesitamos obtener una visa de turista o no digo esto porque hay bastantes países que tienen acuerdos con canadá y están exonerados de tener una visa de hecho si ustedes revisan el pasaporte de su país sea colombia bolivia perú chile les permite ingresar un montón de países sin pasaporte solamente mostrando su documento identidad local o nacional entonces acá vamos a hacer esta secuencia rápidamente qué documento vamos a usar para ir a canadá vamos a elegir pasaporte vamos a colocar el nuestro país acá voy a hacer el ejemplo con colombia por darles una idea le damos siguiente nos preguntan si somos ciudadanos de canadá o de otro país o sea si tenemos doble nacionalidad acá la respuesta sería no por lo general la respuesta debería ser no puede ser que hay en casos de sí pero bueno eres residente permanente de eeuu puede ser que hay algunas personas que sí lo sean pero si no lo eres colocas no que lo más probable siguiente pregunta para qué estás yendo a canadá para turismo para visitar un familiar como tránsito ya tienes conexión en canadá pero tu destino final es otro país para atender una reunión una conferencia un tema de negocios para estudiar o para trabajar entonces vamos a colocar como turistas le damos siguiente y nos dicen que si necesitamos una visa de visitante visitor visa que va a ser válida hasta por seis meses y tiene un costo de 100 dólares canadienses si retrocedemos solamente para darles una idea de qué ocurre cuando no tienes esa necesidad de visa vamos a colocar otro país le damos clic nuevamente a pasaporte pero acá colocamos chile porque mencionó chile porque yo sé al igual que méxico y otros países sobre todo más que nada de europa están exonerados hacemos la siguiente pregunta tienes doble nacionalidad no canadiense la respuesta no que en el residente de los eeuu la respuesta muy probablemente va a ser no visitas canadá como turista esa es la idea de este tutorial le damos como turista siguiente pregunta vas a viajar o cómo vas a ingresar a canadá vas a ingresar por por aeropuerto o vas a llegar por tren por bus o por barco sea lo más probable es que llegues en avión no entonces vamos a colocar acá por aire no vamos a llegar a un aeropuerto y nos dicen que lo que tú necesitas en este caso el chileno necesita el eta el electronic travel authorization es decir no necesitan visa necesitan una autorización que se obtiene literalmente en 10 minutos y que tiene un costo de 7 dólares canadienses porque porque el gobierno de chile tiene un acuerdo con canadá ha firmado hace varios años al igual que méxico y otros países más si les interesa que haga un tutorial clarito así como este tutorial de que es el eta y qué países están incluidos escriben en los comentarios y lo comenzamos a hacer de inmediato entonces ahora sí vamos a retroceder porque si somos colombianos bolivianos si somos peruanos necesitamos permiso necesitamos visa de turista entonces vamos a hacer clic nuevamente en visit bajamos el cursor pero ahora ya no voy a ir a esta pestañita que dice averiguar si necesito visa porque ya sé que necesito voy a hacer clic en aplicar para la visa de visitante acá nos dicen que efectivamente el costo es de 100 dólares si y van a ver una serie de pasos que tenemos que desarrollar lo primero es este punto en donde te explican en qué consiste la visa de visitante pero lo que te dicen básicamente y en resumen es que puedes aplicar de manera online que es casi todos los casos hoy en día es mucho más rápido o en papel que ya pero probablemente va a terminar desapareciendo así mismo te dicen que la visa de turista te la pueden dar hasta por seis meses pero eso va a depender también del oficial que revise tus documentos en el aeropuerto si cree que debes tener una visa por menos tiempo de turista te va a colocar ese tiempo determinado y lo tienes que respetar sí entonces nos vamos al siguiente punto estamos haciendo el paso a paso nos vamos al paso dos pasos para aplicar steps to apply si acá te dicen lo siguiente validar si eres elegible para viajar a canadá no vamos a hacer clic acá rápidamente find out who can travel to canada vamos a responder unas preguntas rápidamente eres un ciudadano canadiense o residente permanente canadiense o estás de incluido dentro del indian act o persona refugiada lo más probable que la respuesta sea no pero si somos digamos que ciudadanos de otros países no damos hacemos clic en esta acá le damos continuo recuerden que tenemos un tutorial que habla acerca de las vacunas van las vacunas del cobi tenemos que tenemos que estar vacunados entonces acá te dicen si ha recibido al menos dos dosis de las siguientes vacunas sean dos de la misma de la misma vacuna o dos combinadas vamos a responder que sí que tenemos pfizer si le damos continuar has indicado que eres un ciudadano de otro país y tienes las vacunas de cobit fue tu segunda dosis de cobit administrada al menos 14 días antes de ingresar a canadá lo más probable es que la respuesta sea así así que no se olviden de eso se van a tener una según no tienen segunda vacuna y si se la ponen diez días antes de viajar una semana antes de viajar van a tener problemas ok le damos continuo sí y nos dicen que basados en nuestras respuestas estamos permitidos de ingresar a canadá de todas maneras la decisión final será hecha por un oficial de gobierno en la entrada de del aeropuerto no en este caso pues es algo muy protocolar entonces bueno ya sabemos que podemos ir a canadá no hay problema ya sabemos que necesitamos una vista para aplicar al permiso de estudio perdón al permiso de turista entonces vamos a retroceder justamente a la pantallita en la que estábamos pasos para aplicar a la visa de visitante o de turista el paso 2 es obtener los documentos que se requieren para la visa de visitante hacemos clic en esta en este enlace check the list of documents based on your situation y si se dan cuenta y hemos pasado de donde el punto 2 al punto 3 al punto 4 supporting documents y acá aparece una pregunta why are you visiting canada entonces vamos a colocar to visit as a turist para visitar como turista puede ser por negocios por temas familiares por compassion reasons cuando vas a tener un funeral o vas a visitar a alguien que conoces que está en un estado crítico vamos a elegir la primera opción después nos preguntan do you qualify for the fully vaccinated traveler set exception califica es para la exoneración de viaje de viajero vacunado la respuesta es sí porque ya lo que vamos a hacer no ya lo que vamos a ver de verificar acá ya aparecen si se dan cuenta los documentos que se requieren para la aplicación a la visa de turista documents to submit with your visa application and bring when your travel when your travel y acá está la prueba de vacunación asimismo el test que tienes que realizar con muy con muy poquita anticipación 72 horas antes si es una prueba molecular y también en otro tutorial del canal hemos dicho que se están aceptando la la prueba antígena si con 24 horas de anticipación entonces una prueba de resultado negativo de kobe y la vacunación y acá también tenemos esta información todos los documentos de kobe tienen que ser ingresados al aplicativo arrive ken si quieren que hagamos un tutorial paso a paso súper súper detallado de cómo funciona este app que tienen que descargar sus celulares arrive can menos nos escriben en los comentarios y lo hacemos de inmediato sí pero acá vamos a ingresar toda la información de la vacunación de ahí tenemos que colocar nuestra historia de viajes travel history en caso tengamos si el itinerario si el account statement que es pruebas de recursos monetarios que indican de que tienes el dinero para poder viajar y turistear pues en canadá si documentos de identidad y identity documents y otros formularios como el formulario 54 76 54 75 56 45 ok también hay una segunda pestañita no se preocupen que estos formularios son fáciles de llenar y también los podemos ayudar si tienen dudas con respecto a cómo se pueden desarrollar nos escriben en los comentarios también hacemos clic en la pestañita que dice 2 acá es importante recalcar de que no van a tener que subir todos los documentos que acabamos de mencionar estamos mencionando todos en este caso por ejemplo si está viajando un niño o una persona menor a 18 años de edad acompañado por sólo solamente un padre por un pariente a mi amigo o solo se tiene que desarrollar este formal formulario pero si esa persona ese niño está viajando con ambos padres pues no se necesita nada de eso no entonces ahora sí vamos a regresar a la pantalla en la que nos encontramos anteriormente si ya hemos visto todos los documentos que tenemos que desarrollar y el siguiente paso es la aplicación online para aplicar a esta visa hay tres pasos la creación de la cuenta subir los documentos y pagar esos 100 dólares por el derecho de la visa de turista el cuarto paso sería brindar tus huellas digitales y tu foto que es básicamente los biométricos son los biométricos se dividen dos huellas digitales y fotografía que se realiza en una agencia autorizada del gobierno canadiense en el país en donde estés aplicando sí así que bueno vamos ahora a la parte 3 que es la que sigue no quiere la crear la aplicación en línea entonces hacemos clic en este link que dice how to apply for a visitor visa vamos a volver a la pantalla original en la que comenzó este tutorial ya estamos en el paso 5 apply nos hacen una pregunta interesante acá porque estamos aplicando a la visa de visitante te dan un montón de opciones que no se asocian a hacer turismo como por ejemplo visitar a un miembro de la familia ir por negocios a tener un funeral no por temas diplomáticos así que vamos a utilizar si esta opción que dice none of the above interesante que acaban de agregar también la opción relacionada al tema de ucrania pero en este caso vamos a mencionar vamos a seleccionar none of the above ninguna de las anteriores si acá nos aparece un enlace que dice get instructions vamos a hacer clic acá y te dicen de que bueno canadá te dice que te recomienda esperar hasta que seas elegible para viajar a canadá pero nosotros ya hemos verificado que somos elegibles para viajar a canadá y aplicar a la visa de turista o la visa de visitante entonces vamos a reclique en hay understand and i want to apply comprendo y quiero aplicar sí entonces ahora nos vamos a esta pestañita que dice apply for a visitor visa la siguiente pregunta te dicen cómo quieres aplicar el día de hoy qué quieres del día de hoy aplicar a una visa visitante para mí aplicar a una visa visitante en representación de alguien más aplicar a la visa de visitante para mí y representando a alguien más como por ejemplo quiero aplicar yo pero en mi aplicación quiero sumar a mi esposa a mis hijas a mi hijo a mi esposo etcétera vamos a hacer el ejemplo con la primera opción de aplicar para nosotros solos y acá te preguntan tienes una aplicación en proceso voy a responder que no no hay ninguna aplicación en proceso y acá nos dicen que se van a comunicar con nosotros dentro de 14 a 30 días más útiles no con una respuesta a nuestra aplicación entonces vamos a ir a esta pestañita que dice sign in ingresar o crear una cuenta en el ircc que es el ircc el immigration and citizenship of canada entonces ese es un término que van a escuchar muchas veces hacemos clic acá y nos dirigimos a estas a esta nueva pantalla que es muy conocida por la mayoría de ustedes acá es donde nosotros vamos a hacer el registro de nuestra cuenta porque no tenemos cuenta si tuviésemos cuenta iríamos a la opción 1 que es el gc key es para ingresar a tu a tu perfil pero como no tiene perfil lo primero que tiene que hacer es este paso una vez que ya cubriste este paso de registrarte ya puedes ingresar la segunda tercera milésima vez de frente a sign in with gc key entonces vamos a hacer clic en register acá te indican cómo te puedes registrar pero para eso estoy yo para explicarles sí entonces tenemos dos opciones acá registrarte con gc key que es la que utilizan el 99.99999 por ciento de las personas y tienen la opción de register with a sign in partner acá te indican que es que en qué consiste el register with a sign in partner no es una manera segura de registrarte y tener una cuenta en línea utilizando la información que ya tienes sign in partners son grupos como los bancos o uniones de crédito no etcétera cosas que realmente no se relacionan mucho con tu perfil o con lo que tú vas a hacer así que tu opción sí o sí es esta acá register with gc key estoy tapando mi información como pueden observar pero a la mano derecha está en la ruta que nosotros vamos a seguir cuando no tenemos cuenta vamos a hacer clic en sign up vamos a hacer darle clic en aceptar los términos y condiciones de uso que son temas más protocolar acá tienen que crear ustedes su username debe ser su nombre y apellido o alguna combinación de fácil recordación si su nombre es muy común es probable que les aparezca un mensaje de error de que ese nombre ya existe acá vamos a colocar un nombre ficticio vamos a colocar ramona serot ramona serot y le damos continuar bueno acá me piden que cree mi password mi password no puede tener menos de 8 caracteres o más de 16 caracteres debe contener al menos una mayúscula una minúscula y un número y no debe contener tres o más caracteres del username que acabamos de mencionar anteriormente entonces ahora sí vamos a crear un username que nos permita poder avanzar rápidamente vamos a colocar tutorial básico 123 es solamente un ejemplo con la t mayúscula la t inicial mayúscula 3 le damos continuar no lo guardamos y ahí aparecen una serie de preguntas para recuperar el usuario o la cuenta cuando nos hemos olvidado del password vamos a seleccionar una pregunta cuál fue mi primera mascota voy a poner roco mi persona más memorable vamos a colocar lucía por ejemplo el hint de esa persona memorable mejor amiga mi fecha más memorable que puede ser probablemente una fecha de matrimonio nacimiento de un hijo o algo por el estilo vamos a colocar primero el año después del mes y después del día vamos a colocar 2011 o 2013 mes de marzo y el día 25 aniversario que sería el hint de esa fecha memorable y nada le vamos a continuar esta información es muy personal ya depende de cada quien entonces acá me dicen que ya he creado exitosamente el gc key el username es Ramona Sherot así que le damos continuar términos y condiciones le damos aceptar bueno para crear la cuenta nos piden que coloquemos nuestra información personal primero nuestro nombre primero segundo nombre acá vamos a colocar Ramona es un solo nombre para hacerlo sencillo el apellido Sherot Pérez el correo Ramona Ramona Sherot arroba gmail.com esa información no es no es no es veraz pero es solamente un ejemplo el lenguaje en el que queremos que nos se comuniquen con nosotros vamos a seleccionar inglés pero podría ser francés si lo desean y le damos continuar acá nos hacen una serie de preguntas nuevamente personales security questions por ejemplo marca de auto favorito volkswagen comida favorita arroz con pollo otra pregunta la pregunta número 3 deporte favorito fútbol streaming favorito netflix si solamente un ejemplo nada más y le damos continuar y ya oficialmente hemos creado la cuenta de Ramona Sherot Pérez muy bien entonces si se dan cuenta esta página tiene diferentes bloques en el primer bloque aparecen las aplicaciones que has ingresado acá no hay nada porque no se ha ingresado nada de ahí no continuar una aplicación que aún no has enviado por qué motivo se utiliza esta esta pestaña porque muchas veces creamos una aplicación pero no necesariamente la vamos a poder enviar de inmediato de hecho cuando se crea una aplicación para permiso de trabajo de estudio o inclusive de turismo de turismo te dan cierta cantidad de días para que puedas enviar oficialmente esa aplicación entonces cuando ustedes apliquen a la visa de turista va a aparecer acá abajito que la han creado y acá van a aparecer los días que quedan para poder oficializarla y enviarla mientras van llenando formularios y subiendo la información que se les pide ok entonces si vamos un poquito más abajo nos dicen start an application apply to come to canada este esta opción no nos interesa por el momento que es de refugiados no por ejemplo justamente los ucranianos que están en este proceso de problema bélico con Rusia ciudadanía y transferencia de escuelas en nuestro caso desde turista así que vamos a aplicar a esta opción porque inclusive acá se menciona incluye aplicaciones para visas de visitante que es turismo trabajo permisos de estudio express entry international experience canada esta es apply to come to canada bueno acá nos piden el personal reference code pero nosotros no tenemos la menor idea de a qué se refiere canada con ese código personal de referencia de hecho acá aparece i don't have no tengo un personal reference code para poder tenerlo tenemos que primero seguir estos pasos determinar cuál es el camino que vamos a tomar international experience canada no express entry tampoco no se olviden que hay una opción para aplicar a la residencia canadiense y es a través del express entry si quieren que les comentemos del express entry escriben en comentarios pero vamos a elegir esta opción que dice visitor visa study and on work permit esta es nuestra opción ahora ya se ya se viene lo bueno y vamos a responder estas preguntas de la manera más clara posible qué es visitante turismo cuánto tiempo planeas quedarte en canadá a lo normal para una visa de turismo es esta temporalmente menos de seis meses vamos a seleccionar el pasaporte de nuestro país vamos a colocar imagínense colombia les parece bien vamos a colocar colombia acá está colombia what is your current country territory of residence cuál es tu país o territorio actual de residencia vamos a colocar que estamos en colombia pero podríamos estar en otro país podríamos estar en chile en perú pero bueno para hacerlo sencillo nuestro pasaporte es colombiano y estamos en colombia cuando estamos aplicando a esta visa de turismo do you have a family member who is a canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older tienes algún miembro de la familia que es ciudadano canadiense o residente permanente y es de tiene 18 más años no muy probablemente la respuesta sea no cuál es su fecha de nacimiento vamos a inventar vamos a colocar 1984 y el mes julio y el día 3 le hacemos clic en next porque ya respondimos todas estas preguntitas have you live in canada as a permanent resident or landed immigrant has vivido en canadá como residente permanente o como inmigrante la respuesta muy probablemente sea no así que le damos si siguiente next are you a lawful permanent resident of the united states eres resident permanente de los eeuu lo más probable es que la respuesta sea no así que le damos siguiente ¿cuál es tu estatus marital? vamos a colocar es que no estoy seguro de la media de los seguidores de este canal pero podemos colocar never married and single vamos a colocar casados vamos a colocar casados what is your province of destination a qué provincia canadiense deseas dirigirte nos queremos ir a british columbia queremos visitar pues es la zona de vancouver ok y le damos siguiente bueno en esta pantalla ya aparecen los resultados no basados en la información que hemos proveído se indica que somos elegibles de ir a canadá con un visa visitor visa de hasta seis meses a un costo de 100 dólares canadienses entonces le damos continuo si te dicen ya estás casi casi ahí tienes que responder un par de preguntas más para que el sistema canadiense tenga claro cuáles son los formatos que vas a llenar le damos continuo cuál es el propósito principal de tu viaje tourism no hay otras opciones visitar familiares o amigos llevar a cabo un negocio no atender una entrevista como parte del programa de nominación provincial que es uno de los elementos más importantes para obtener la residencia permanente en canadá si les interesa saber en qué consiste la este programa de residencia permanente a través de la nominación provincial escriban en los comentarios y hacemos un tutorial pero por el momento nos quedamos en turismo que es el motivo de este tutorial le damos next do you have a job in the country where you can truly when you currently live tienes trabajo en tu país vamos a responder que sí do you own a business in the country where you currently live tienes algún negocio en el país donde vives vamos a responder que no que trabajas en una empresa pues no algo muy normal do you depend on someone for financial support dependes de alguien para soporte financiero imagínate que que no que trabajas tienes tu sueldo ya pero podría ser el caso de chicos más jóvenes que están viajando auspiciados o subsidiados por su padre have you traveled to other countries in the previous 10 years ha viajado otros países en los últimos 10 años muy probablemente la respuesta sea sí así que vamos a marcar yes y click en next a ver la siguiente pregunta are you accompanying a family member that has a status in canada or has recently been approved to come to canada estás acompañando a un miembro de la familia que tiene estatus en canadá o ha sido recientemente aprobado para viajar a canadá si ustedes están aplicando la visa de turista por primera vez la respuesta es no y hacen click en next have you ever committed, been arrested for being charged with or convicted of any criminal offense in any country alguna vez has sido condenado, arrestado, culpado de algún crimen en algún país si la respuesta es sí, de hecho no te dan la visa de hecho, entonces obviamente en la vasta mayoría de los casos no tenemos ninguna de esas situaciones lamentables así que vamos a marcar no y le damos click en next have you had a medical exam performed by an IRCC authorized panel physician within the last 12 months alguna vez has recibido o has tenido un examen médico realizado por una agencia autorizada por el IRCC en tu país en los últimos 12 meses si estás aplicando la visa de turista por primera vez lo más probable es que no has tenido ese examen médico ya pero por qué, a qué se refiere este punto que es motivo de muchas preguntas cuando ustedes van a aplicar a canadá en algunos países se tiene que dar sí o sí examen médico antes de ingresar a Canadá y cuando haces examen médico el resultado es válido hasta por 12 meses pero si ustedes están aplicando por primera vez a la visa de turista no han tenido ese examen médico así que la respuesta es no do you want to submit an application for a family member acá te indican si quieres aplicar también para un miembro de tu familia o sea, en esta misma aplicación si quieres sumar a tu hijo, tu esposo, tu esposa, etc. para hacerlo sencillo vamos a colocar que no y le damos next bueno, acá tenemos la siguiente pregunta are you giving someone access to your application? y le estás dando a alguien acceso a tu aplicación si estás aplicando solo sin ayuda de una empresa de inmigración o algo por el estilo la respuesta es no pero si te estás apoyando de una agencia que va a hacer la aplicación por ti debes mencionar esta opción o marcar esta opción que dice yes, I will be appointing a representative to apply on my behalf pero como no es el caso si estás aplicando solito o solita marcamos no y le damos next in the past 10 years have you given your fingerprints and photo biometrics for an application to come to Canada? en los últimos 10 años ¿has dado tus huellas digitales y photo? o sea, biométricos para una aplicación a Canadá si la respuesta es sí ya no necesitas dar tus biométricos ¿ok? los biométricos tienen una duración o validez de 10 años si los has dado antes tienes 10 años de exoneración pero si nunca has aplicado en tu vida a Canadá y esa es la primera vez que aplicas a visa de turista marcas no no has tenido biométricos antes para ir a Canadá le damos next there are fees associated with this application will you be paying your fees or are you fee exempt? hay costos asociados a esta aplicación ¿los vas a pagar tú o estás exonerado de pagarlos? sí I will be paying my application fees sí yo voy a pagar por el costo de la aplicación y le damos next ¿estás en capacidad de hacer copias digitales de tus documentos con un escáner o cámara? ¿estás en capacidad de hacer copias digitales de tus documentos con un escáner o una cámara de fotos un celular por ejemplo? lo más probable es que la respuesta sea sí porque esta aplicación es en línea es online necesitas eso ay, pero no tengo escáner en mi casa vas a la fotocopiadora más cercana de tu casa y sacas las copias de lo que necesites entonces marcamos yes y le damos clic en next ¿will you be paying your application fees online? to pay online you can use a credit card bla 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 vas a pagar el derecho de tu aplicación online y si vas a pagar online tienes alguna de esas tarjetas de crédito que son las autorizadas Visa, Mastercard, American Express JCB, China Union Pay o una tarjeta de débito de Visa o una tarjeta de débito de Mastercard la respuesta claramente es sí vas a pagar con tarjeta le damos clic en next acá sale el resumen de todo lo que hemos respondido juntos todas las preguntas y las respuestas y le damos simplemente continuar ¿qué pasaría si una pregunta típica? si me equivoqué ¿puedo cambiar alguna respuesta que haya marcado erradamente? sí, siempre puedes volver y hacer clic en el lapicito y editar esa información si lo consideras necesario pero si ya mandaste la aplicación oficial ya no puedes editarlo puedes editar antes de hacer clic en enviar la información para que sea revisada por Canadá pero eso ocurre al final cuando ya tienes todos los documentos entonces le vamos a dar continue muy bien entonces acá aparecen los pasos que vamos a desarrollar utilizar nuestra cuenta el paso 1, paso 2 grabar tu información y tu aplicación paso 3 subir todos los documentos que requieres y paso 4 pagar por el derecho de tu aplicación acá te dan en la parte de documentos que es la más importante algunas indicaciones básicas de cómo debes subir los documentos y en qué formatos yo les puedo adelantar que todo se debe de subir en pdf y que cada documento o archivo no pese más de 4 megabytes porque si no el sistema te lo va a rechazar sí, pero hay también tutoriales en el canal que te ayudan a comprimir los pdf si pesan mucho ya voy a colocar el enlace en la parte superior de este video para que ingresen si lo desean muy bien hay otros formatos permitidos pero vayan por lo seguro pdf les va a ayudar un montón y le damos simplemente continue y acá ya estamos en la parte más importante de tu aplicación a la visa de turista acá están todos los formatos que tienes que llenar si tu aplicación en total te va a costar 185 dólares porque 100 dólares es por el derecho de la visa y 85 dólares te cobran por tus exámenes biométricos que los tienes que dar porque nunca los has dado pero si los das ahora y quieres aplicar a otro tipo de visa para Canadá en los años posteriores estás exonerado de pagarlos porque tienen una validez de 10 años entonces cuáles son los documentos que se tienen que llenar para la visa de turista primero la aplicación para la visa de visitante o temporary resident visa que es el formulario 5257 voy a colocar en la parte superior derecha del video el formulario que yo ya lo he elaborado para ustedes para que puedan seguir el paso a paso de cómo crear su formulario solicitud de visa de turista ¿sí? formulario 5257 ¿cuáles son los documentos de apoyo o supporting documents? travel history la historia de viaje el pasaporte prueba de fondos foto digital propósito del viaje y también el formulario 5645 que es el formulario de family information también estoy colocando en la parte superior de esta pantalla el tutorial que hemos hecho para llenar ese formulario de manera adecuada y documentos adicionales el formulario 5257 el schedule one también colocamos el tutorial el enlace del tutorial en la parte superior derecha de este video porque también lo hemos desarrollado para otros efectos para visa de estudiante pero les va a ayudar porque es el mismo formulario y acá tenemos la opción de client information entonces si se dan cuenta formularios en sí hay uno dos tres formularios nada más y el resto son pdf que ustedes van a ir subiendo con la información que se requiere también tenemos información acerca de el proof of means of financial support estamos colocando también el enlace del tutorial en la parte superior derecha de este video no si tienen dudas pues nos escriben en los comentarios para poderles ayudar en todos estos temas pero es súper sencillo una vez que ya tienes todos los formularios listos simplemente vas a pagar los 185 dólares vas a seguir con unas preguntas adicionales pero ya muy simples y ya estaría oficialmente ingresada tu solicitud a visa de turista bueno este sería el término de este tutorial que ha sido bastante detallado disculpen por el tiempo invertido espero que les sirva mucho si tienen preguntas igual háganlas estaremos felices de resolverlas no se olviden de suscribirse a este canal que la manera de que el canal crezca es con el apoyo de todos ustedes así que comentarios likes compartir el video y suscribirse son las cosas que nos van a ayudar muchísimo a nosotros muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día chau bueno espero que la información les haya sido útil y que les haya servido este tutorial del paso a paso de cómo hacer para viajar a Canadá como turista no olviden de suscribirse darle like activar la campanita y dejar sus comentarios si tienen alguna duda encantada les estaremos absolviendo cualquier pregunta nos vemos en la próxima chau chau